¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más al canal. Mi nombre es Sandra y yo lo que os vengo a traer es el resumen de mis lecturas en el mes de mayo. Son muchos, muchos libros porque este mes no sé qué me ha pasado, pero he leído un montón. Nada, os dejaré las reseñas de los libros que vaya enseñando por aquí, si los tengo en el blog, así que en la cajita de información tendréis toda la información. Así que nada, no me enrollo más y vamos a empezar. El primer libro que leí, y esto fue por una lectura conjunta que realizamos en el grupo del Eje del Mal, que os dejaré nuestro Instagram por aquí, por si queréis seguirnos, porque haremos más lecturas conjuntas próximamente. Pues nada, la primera lectura conjunta fue La promesa de Grayson, de Mia Seridan. El libro trata la historia de Kira, que bueno, está desesperada por conseguir la herencia de su abuela, ya que le ha puesto una norma y es que se tiene que casar. Se cruza con Grayson, que Grayson acaba de salir de prisión, y se encuentra con que los viñedos que le dejó su padre y que prometió a su padre que cuidaría de ellos, se encuentran en quiebra, así que necesita dinero urgentemente. Kira le propondrá a Grayson casarse con ella, por puro interés, vamos, propio, y bueno, pues se van a casar. A lo largo del libro vamos a ver cómo se desenvuelven estos dos protagonistas. Al principio no es que se lleven muy bien, pero bueno, se atraen, o sea que es en plan un tira y afloja. Al principio me gustó mucho, me empezó a enganchar, no podía parar de leer, pero claro, con la lectura conjunta íbamos parando poco a poco para no leernos el libro en un día, y para ir comentándolo entonces, pues fui frenando, 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 y como estaba leyendo otro libro, pues como que me quitó como las ganas de seguir leyendo. El libro al principio me gustó bastante, pero luego fue en plan decayendo, porque no me fue convenciendo mucho la historia, ya que las cosas ocurren demasiado rápido y no te da tiempo a procesarlo todo. Una de las cosas que me frustró mucho es porque hay una cosa, que no os quiero hacer spoiler, que tenía muchas ganas de saber qué iba a ocurrir, el salseo y demás, pero no, no hubo nada de eso, o sea, se quedó en nada. Y dije, vale, muy bien. Entonces no sé, yo le puse un 3 de 5, no está mal, pero no fue lo que yo me esperaba. También leí Cartas para Abril de Paula Ramos, que es la segunda parte de la biología Firmado Abril. La primera parte me gustó bastante, es una biología muy juvenil, y en estos libros nos vamos a encontrar la historia de Abril, que es nuestra protagonista, y nos va a contar su historia desde que es muy pequeña hasta que tiene 24 años. Es un libro muy gordito, pero se lee en nada, os lo juro. No os puedo contar mucho porque si no os haría spoiler de la primera parte, pero bueno, en esta segunda parte nos encontramos a un Abril un poco más madura, y nos contará todo lo que pasa a lo largo de esos años, que son muchas cosas. Ya sabéis que hay un triángulo amoroso, hay mucho salseo, y bueno, sufrí bastante con ello porque es que tenía todo el hype dentro con esta historia. Así que bueno, fue una historia que me gustó mucho. Al final, al final me lleve el chasco yo misma, porque el que a mí me gustaba no era yo lo que me pensaba. Entonces, pues oye, estuvo guay. Y yo le puse 5 de 5 estrellas porque, no sé, me gusta mucho la autora, me cae genial, además creo que se lo merece, creo que lo está haciendo bastante bien. También leí, y esto lo leí cuando estaba leyendo La promesa de Grayson, es La restauradora de Amanda Stevens. Es la primera parte de una serie de libros que todavía no están publicados todos en español, pero bueno, tenemos que esperar a la próxima publicación. Bueno, en esta primera parte nos vamos a encontrar con la historia de Amelia Gray, que desde pequeñita puede ver a los fantasmas, pero su padre le advirtió que es mejor para ella que los fantasmas no sepan que ella puede verlos. Entonces, ella crece y se convierte en una restauradora de cementerios. Ella ama su trabajo, le encanta, y nunca ha tenido ningún tipo de problema, pero toda su vida va a cambiar de un momento a otro, ya que en el cementerio que estaba restaurando ocurre un asesinato. Entonces, ella tiene que colaborar con la policía para resolver todo este misterio. Pero lo más importante de todo, y lo más salseante, es que el inspector de policía que lleva el caso va a tener una relación un tanto extraña con Amelia. Y hay una cosa ahí, hay un misterio referente a Devlin, que es nuestro protagonista masculino, que vamos a ir descubriendo. Así que me ha gustado mucho la historia de amor, que se dan pequeñas dosis o a poco, como poco a poco. Yo le he puesto un 3,5 de 5 porque me esperaba mucho más, pero bueno, no estuvo mal. Y espero leer la segunda parte que viene en camino, porque me han dicho que a lo largo de cada libro va mejorando la historia, así que yo voy a seguir leyendo. También leí La magia de ser nosotros de Elizabeth Benavent, que es la segunda parte de La magia de ser Sofía. Tenía muchísimas ganas de leer esta segunda parte, bueno, y última parte porque es una biología, porque la primera parte me encantó. Lo disfruté muchísimo, lo leí en nada, y tenía muchas ganas de leer esta segunda parte. Pero me decepcionó un poquito. No os puedo contar mucho porque si no os haría spoiler de la primera parte, por lo cual simplemente os voy a dar mi opinión sin spoilers. En esta segunda parte lo que menos me gustó fue la protagonista. Me tenía hasta aquí. O sea, me encontré con una protagonista súper cambiada, no sabía lo que quería, era como en plan, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? Y es que no sé, me sacó de quicio totalmente. Además vi que todo era muy repetitivo, todo el rato era lo mismo. Reflexiones por aquí, reflexiones por allá. A ver, que unas reflexiones por aquí y por allá está bien, pero no tanto. El final, el final no me gustó. El epílogo, pues como yo no había leído todos los libros de Elizabeth Benavent, pues a mí no es que me haya hecho mucha gracia, porque no sé, no lo he disfrutado tanto. De todo lo malo, destacaré que la autora me gusta mucho cómo escribe. Lo que más me gustó también fue la historia secundaria que hay del personaje de Oliver, que es uno de los amigos de Sofía. En la primera parte no es que me gustase mucho la historia, pero en esta segunda sí, o sea, que me ha gustado bastante. De todos modos voy a seguir leyendo en el mes de junio más libros de Elizabeth Benavent. Me voy a poner con los de Silvia, que me los habéis recomendado muchísimos. Así que voy a reconciliarme con la autora. Eso espero, vaya. Y ya os contaré qué tal. Continúo con segundas partes también. Y esta es la segunda parte de La princesa de papel. Os hablo del príncipe roto de Ringwatt. Que ya sabéis que la primera parte me esperaba mucho más. Y bueno, estuvo bien. O sea, no estuvo mal, pero bueno. En esta segunda parte nos encontramos otra vez con nuestros protagonistas, donde lo dejaron. Esta vez vamos a conocer más de la parte de red y nos vamos a encontrar con una historia que es como más pausada. Yo creo que al ser el segundo libro, pues eso, como que va un poco más lenta la historia. Pero bueno, se lee nada, o sea, no os preocupéis. Y todo el meollo de la historia está en el final. Es que, ¿por qué hacen estos finales? Porque tenemos que esperar la segunda parte y me muero, yo me muero. El final es de infarto, mucho más que la primera parte, por lo que si tenéis el libro y no queréis leerlo o tenéis dudas en leerlo, yo esperaría a que saliera la tercera parte, que sale en septiembre. Y eso, que de verdad, tenéis que leer estos libros porque son súper entretenidos, salseantes y no sé, teleos lees en nada. Si tienes algún paro en el lector y te gusta este género, yo te animo a que los leas. Y mi puntuación fue un 4 de 5 estrellas. También leí otra segunda parte y es La caricia del infierno de Jennifer Larnetro. Tenía muchas ganas de leer este libro porque la primera parte, que es El beso del infierno, me gustó bastante. Y esta segunda parte me ha gustado, o sea, le he puesto un montón de post-it porque es que ocurrían tantas cosas que de verdad... ¡Oh! Le puse un 4 de 5 estrellas y os cuento por qué. No os quiero contar spoilers, pero bueno, nos vamos a encontrar con nuestra prota, con Roth, con Zane o con Zayn, no sé cómo se pronuncia. Me ha gustado mucho cómo ha seguido la historia y sobre todo el final. El final yo no me lo esperaba para nada. Me quedé en plan... ¿What? Lo que más me gusta es cómo escribe Jennifer porque es que me encanta. Ya sabéis que Jennifer me gusta mucho cómo escribe. Y lo que menos me ha gustado es eso del triángulo amoroso que ha querido crear la autora. No lo veo. Yo soy Tim Roth y a mí el otro no. No, porque es que no me ha gustado nada. Así que es lo que más ha bajado la nota, por así decirlo. De todos modos, estoy deseando que llegue la tercera parte, por favor, que la publiquen pronto. Y nada, que tengo mucho hype. Y también leí, por fin, leí Cero y Doble Cero de Morgan Dark. En el mes de mayo me puse con ellos. Leí la primera parte y no me pude resistir a leer la segunda. Todavía falta la tercera parte porque la está escribiendo la autora, así que a ver si te das maña y la escribes ya. Este libro es un poco difícil de explicar porque no os quiero hacer spoiler ya que lo más importante, como quien dice, si os lo digo, no tiene gracia. Pero bueno, a ver cómo os lo digo yo para no contaros mucho. En este libro vamos a encontrarnos con Cero. Cero es un ladrón que roba a gente rica y bueno, se llama Cero porque nadie sabe nada de él. O sea, por eso lo llaman Cero. Así como os quedáis. Esto es un caso aparte porque el libro, ¿vale? Aparte de contarnos cosas de Cero, nos va a contar la historia de Kyle que estudia en un internado muy adinerado, su familia es muy rica y esas cosas. En este internado van a empezar a ocurrir cositas relacionadas con Cero y Kyle se va a ver envuelto en toda esta historia. Más o menos yo creo que con eso os puedo crear un poco de misterio y que os puede interesar la historia. Bueno, es que todo... O sea, eso es lo que os he contado lo de menos porque es que, de verdad, es súper adictivo, interesante. Te va dejando con la boca abierta en más de una ocasión y lo he disfrutado muchísimo. O sea, tiene un montón de post-it y esta segunda parte también. Y aunque el primero me gustó mucho, esta segunda parte no es que me haya gustado tanto. Creo que la he disfrutado menos. Pero es que, de verdad, ha sido al principio, porque al principio era un poco lento. Como podéis ver, no hay casi post-it. Pero luego empieza a haber post-it porque empiezan a ocurrir un montón de cosas. Y de verdad, me encantó también. No me gustó tanto como el primero, pero simplemente porque el principio se me hizo un poco lento. La autora escribe genial. Lo oíla todo de una manera que es que me deja alucinada. Y os lo recomiendo muchísimo porque es que merece mucho la pena. Otro de los libros que leí, que bueno, este es un libro muy cortito, que es de Amanda J. Queiroz, que se llama Seduciendo al Príncipe. Es la primera parte de una serie de libros cortitos. Porque mirad, tiene pues muy pocas páginas, ya que se lee en nada. Esta autora se puso en contacto conmigo y me llamó tanto la atención, la sinopsis, la portada, porque me parece que al ser he autopublicado por ella, he hecho un gran trabajo y no todo el mundo puede hacerlo. Como veis, es precioso todo, tanto por dentro, mirad. Además me lo dedico y todo. Y estas cosas me hacen mucha ilusión. Mirad. La edición está muy, muy cuidada. Y bueno, esta primera parte me ha gustado. No ha estado nada mal. Es un libro muy cortito y ya, bueno, os tenéis la reseña en el blog por si os queréis pasar. Y creo que la autora de verdad no escribe mal, escribe bastante bien. Y hay cositas que falta por mejorar, ya que, bueno, me gustó cómo está escrito, me gustaron bastante los personajes. Aunque siento como que faltó un poco de profundidad en ellos. Había cosas que no me creía y estos fallos pueden ser también porque tienen muy poquitas páginas. Yo animo a la autora que escriba mucho más sobre los personajes, que no se frene, que escriba mucho más sobre la historia y que, bueno, que podamos saber más de todo lo que ocurre. Y bueno, para hacer una primera parte yo le puse un 3 de 5 estrellas. El final quedó muy como en plan quiero seguir leyendo porque además es que es un libro que para cuando, yo que sé, tienes un parón lector, no sabes qué leer o quieres algo así entretenido, ameno, yo que sé, o simplemente quieres leer algo entre libro y libro, te lo recomiendo muchísimo. Y por último, los últimos dos libros que leí son los dos libros, los primeros libros de Harry Potter, obviamente, Harry Potter, la piedra filosofal y Harry Potter y la cámara secreta. Ya sabéis que estos libros los leí hace mucho tiempo y uno de mis propósitos en el 2017 era releer la saga de Harry Potter. Así que, bueno, he empezado con buen pie y he leído ya en este mes los dos primeros libros porque de verdad empecé a leer la piedra filosofal y cuando lo terminé me puse con la cámara secreta y fue un no parar de leer. La primera parte, admito que es una parte, una primera parte muy infantil, como quien dice es una primera parte pues eso que está iniciando la historia y obviamente los protagonistas son muy pequeñines así que, bueno, en la segunda parte admito que lo he disfrutado más que la primera y me han encantado. O sea, es que son tan especiales para mí, de verdad, que es que estoy súper feliz cuando leo estos libros. Han sido un gran mes, o sea, un gran mes lleno de lecturas que en cierto modo, o sea, no he tenido así muy malas lecturas. Como siempre hay libros que me gustan más que otros pero bueno, no ha sido un mal mes. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo que, bueno, si os ha llamado algún libro a la atención o queréis saber más sobre él o lo que sea, decídmelo en comentarios porque si eso haré la reseña en el blog del libro que me pidáis o lo que sea. Decidme cuál ha sido vuestra mejor lectura en el mes de mayo sin querer recomendar cualquier libro que queráis que yo me lo voy apuntando y tal y tengo mi lista de deseos. Así que nada, que muchísimas gracias por estar ahí, por verme. Os dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información y como siempre nos vemos en un próximo vídeo el próximo domingo. Un besazo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!